Esta siguiente melodía es solamente para la gente que está aburrida Abuela ¡Ambuela! ¡Abrita! ¡Abrita! ¡Ya suena! ¡Bien! ¡Hey! ¡Para la tienda aburrida! ¡Parece! ¡Más de eso! ¡Sueve yo! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Vamos, brujas! ¡Vamos, brujas! ¡Vamos! 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 ¡Si! 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 ¡Montos! ¡Ata! ¡Sube! ¡Ata! ¡Montos! 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 ¡Suscríbete! Muevelo despacio, muevelo deprisa, ya no se hace veros sin censura Muevelo sabroso, muevelo muy rico, haz que suban la jefe de la mano ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Muevelo despacio, muevelo deprisa, ya no se hace veros sin censura! ¡Abrazo!